Música 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 Río Manzanar, déjame pasar, que es mi madre enferma, mi madre me maldoya, mi madre es la única estrella, que jura a mi por venir, y si se llega a morir, al cielo me voy con ella, río manzanar, al cielo me voy con ella, río manzanar, al cielo me voy con ella, yo sé que voy a volver a la casa donde nací, para poder volver a ver a mi madre sentada, yo sé que voy a volver a la casa donde crecí, para poder volver a ser, ese niño puro de mi madre, a 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 mi madre. Música 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 Música